Es la novena edición de La Noche de las Disquerías y la vamos a disfrutar con Valeria Lynch. Sí, Mati. Mirá qué noche nos tocó. Presionante. Vamos, dale. Vamos a elegir un CD. Los Gans y qué más? Babasónicas. Y Babasónicas. Babasónicas me encanta. Y Gans también, muy bien. Sí, estoy aprovechando, ¿no? Está bien, muy bien. ¿Qué es lo que aprovechas en La Noche de las Disquerías? Bueno, tratar de coleccionar lo que me falta. Todo lo que me falta todavía en la disquería personal. ¿De dónde sos? Bolivia. Ah, porque ese acento es buenísimo. Yo soy más de CDs, ¿no? Y estoy con mi novio, que él es más coleccionista de vinilos. Ah, y ahora vuelve el vinilo, ¿viste? Vuelve, vuelve la onda del vinilo. Está buenísimo. Bueno, ¿y qué te vas a llevar? ¿Elegiste algo o todavía no? ¿Estás bien? No, todavía no. Estamos viendo. Acá dice un reggaetón. ¡Uy, un reggaetón! Un reggaetón. ¿A quién te gusta? Dale, ya. Ah, sí. Sí, sí. A ver, yo quiero ver. Yo quiero ver. Sí. Y acá es calle 13. Ajá. Ah, muy bien. Ya tienes. Dos cosas opuestas. Ah, qué bárbaro. Tenés razón. Contame, ¿sos de los que se mantiene firme al CD? Sí, sí. O aprovechaste ahora la noche de las digeridas. No, no, siempre, siempre. Lo bueno de hoy es que son las, no sé qué, son las 12 y... Una señora joven como vos. No soy joven. Soy por los 50. No, y sos joven. Joven de ánimo y de espíritu. ¿Qué música escuchas y qué compras? Bueno, a ver, en principio no tengo un tipo de música que me guste específicamente. Muy bien. Toda. Y además, exacto. Me encanta. El más, el uno, número uno mío es María Lynch, Grande Sexy. Vamos, todavía. Juro que no está preparado. No está preparado. ¿En serio? Sí. Mirá qué genial. Y de pronto me... O sea, yo no busco la música desde el lado del conocimiento, sino de lo que me provoca. ¿Viniste hoy porque es la noche de las disqueridas o tenés el hábito de cada tanto? No, cada tanto paso. Me gusta porque puedo escuchar y además de que puedo escuchar, puedo seleccionar cosas que de pronto no conozco. Y Valeria, ahora buscamos un marcador y... Obvio. Que se va a sumar firmado. Sí, habrá algún CD mío acá. Por supuesto que sí. No me digas. Sí, claro. Bueno, vamos a ver. No sean grandes éxitos. Acá los chicos. Que no sean grandes éxitos porque ya los tíos. No, soy yo. Valeria Lynch. Valeria Lynch. Valeria Lynch. Pero estos son de la prehistoria. No, este es bastante elegiente. No, no, igual. Este es el último, ¿verdad? Este es el último, ¿ves? Ah, está buenísimo. Estoy al lado de Luis Miguel, a quien adoro y admiro impresiones. ¡Ay, el del color! María, ¿cómo era el... 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 María? María Lía. María Lía. Este te va a encantar. Muchas gracias.